A continuación vamos a ver la operación y funcionamiento de los diferentes tipos de acumuladores de gas en los cuales hay un método de separación entre el gas y el fluido hidráulico. Para ello vamos a utilizar esta imagen en la que tenemos en la parte superior el acumulador de membrano vejiga, en la parte del medio el acumulador de pistón y en la parte inferior el acumulador de diafragma y tenemos las diferentes etapas del proceso de operación. En la etapa inicial, etapa A, tenemos el acumulador totalmente vacío, tanto en la parte del gas como en la parte del fluido hidráulico. En la siguiente etapa, la etapa B, se realiza la precarga del acumulador, la cual siempre debe realizarse con el acumulador vacío en la parte del fluido hidráulico. Entonces lo que se hace es inyectar el gas a presión por medio de la válvula de precarga. En la etapa C, tenemos que se presuriza el sistema hidráulico y entonces si la presión del sistema supera la presión de precarga, el aceite empieza a entrar al acumulador y esa entrada del fluido hidráulico va a generar una compresión sobre el elemento y por ende sobre el gas. En la etapa D, tenemos el acumulador totalmente lleno de acuerdo a su capacidad volumétrica de almacenamiento. En la etapa E, se genera una caída de presión en el sistema y debido a esa caída de presión, la presión de precarga hace que el elemento del acumulador reaccione forzando al fluido hidráulico a salir del acumulador y suplir la demanda del circuito hidráulico. Finalmente, en la etapa F, se alcanza la mínima presión, ya que el acumulador es descargado al máximo. Luego de alcanzar la etapa F, que es la última etapa, se puede retornar hasta la etapa C para generar un nuevo llenado del acumulador, alcanzar su máxima capacidad y tener ese fluido hidráulico almacenado a presión, para utilizarlo en un nuevo momento de demanda en el circuito hidráulico, bien sea por una caída de presión o por una alta demanda de caudal. A partir de este estudio de los diferentes tipos de acumuladores de gas, podemos plantear la pregunta de cuál es la diferencia entre los acumuladores de vejiga, de pistón y de diafragma. La primera diferencia que podemos establecer es el método de separación entre el fluido hidráulico y el gas. La segunda diferencia que podemos establecer es su capacidad volumétrica, ya que los acumuladores de pistón van desde medianas capacidades hasta altas capacidades, los de vejiga van desde bajas capacidades hasta altas capacidades y los de diafragma son los que permiten las más pequeñas capacidades de almacenamiento. Entonces podríamos establecer este orden de acuerdo a la capacidad volumétrica de los diferentes acumuladores de gas en los cuales hay un método de separación entre el gas y el fluido hidráulico. En esta imagen podemos ver esa diferencia en la capacidad de almacenamiento. Tenemos acá los acumuladores de pistón que permiten las más altas capacidades seguidos por los acumuladores de membrana o vejiga. Y en último lugar tenemos los acumuladores de diafragma que se caracterizan por pequeñas capacidades de almacenamiento. La tercera diferencia que podemos establecer es la velocidad de reacción, ya que los acumuladores de membrana o vejiga y los acumuladores de diafragma permiten obtener una velocidad de reacción más rápida en comparación con los acumuladores de pistón, ya que en estos el movimiento del pistón dentro del recipiente genera cierta fricción que afecta la velocidad de reacción. Esta diferencia en la velocidad de reacción lleva a que los acumuladores de vejiga y diafragma sean más adecuados cuando se presentan golpes o picos de presión en el sistema. Es muy importante tener en cuenta que la selección del tipo de acumulador más adecuado siempre depende de la aplicación y de los requerimientos del circuito, tanto en flujo como en presión. Gracias. 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 Gracias.